Perdió todo y a los 60 años creó un negocio que luego de 14 años lo convirtió en multimillonario con su receta de pollo frito. Harlan Sanders, mejor conocido como el Coronel Sanders, fundó Kentucky Fried Chicken en 1952, después de ver que sus platos tenían éxito en la estación de servicio que manejaba. Actualmente, su cadena tiene más de 26.000 locales en todo el mundo. Muchos creen que se trata de un personaje de ficción, una excéntrica figura creada para ser la cara oficial de la marca, pero el Coronel Sanders existió y fue el responsable de crear la cadena de pollo frito KFC hace más de 70 años. Comenzó su emprendimiento en la cocina de su casa y cuando cumplió 66 años decidió embarcarse en un road trip para vender su receta secreta de pollo frito. Hoy el negocio que fundó factura más de 30.000 millones de dólares por año y no fue hasta la avanzada edad de 74 años que logró hacerse millonario. Esta es la historia del Coronel Sanders y Kentucky Fried Chicken. Harlan Sanders, mejor conocido como Coronel Sanders, nació el 9 de septiembre de 1890. Fue el hijo mayor de tres hermanos nacidos en una humilde familia de Henryville, Indiana, la cual tenía ascendencia irlandesa. A la edad de 5 años sufrió el fallecimiento de su padre, por lo que tuvo que, desde muy joven, aprender a cocinar y trabajar para alimentar a sus hermanos y ayudar económicamente a su madre. Abandonó la escuela a los 12 años para ayudar con las tareas en la granja de la familia y, poco tiempo después, luego de sufrir malos tratos por parte de su padrastro, se mudó a casa de sus tíos, quienes vivían en la cercana ciudad de New Albany, también en Indiana. Se comenta que a la edad de 15 años adulteró su certificado de nacimiento para ingresar en el ejército de los Estados Unidos, que siempre ha representado una oportunidad relativamente sencilla para poder salir de la pobreza, pues el gobierno te ofrece un sueldo y educación a cambio de que defiendas al país, cosa que además te da cierto prestigio. Realizó las labores de su servicio militar en Cuba y después se trasladó a Alabama, donde contrajo matrimonio con Josephine King y tuvo tres hijos. Estudió leyes por correspondencia mientras tuvo todo tipo de empleos, bombero en ferrocarriles, corredor de seguros, operador de un bote de vapor en un río de Ohio, vendedor de llantas, entre otros oficios. Pero el trabajo que más le acomodó entonces fue el de las gasolineras o estaciones de servicio. Ocupó varios puestos en diferentes gasolineras del centro de los Estados Unidos, hasta que consiguió abrir una propia en la pequeña ciudad de Corbyn, al sureste del estado de Kentucky. Para ese momento, Harlan contaba con 40 años de edad y fue a esa edad que comenzó a ser pionero en varias cosas. Los camioneros y viajeros que pasaban a diario por su negocio le pedían recomendaciones de lugares para ir a comer. Entonces al ver eso, supo que tenía una oportunidad. Entonces comenzó a ofrecer un servicio de comida para los viajeros que paraban a recargar combustible en su gasolinera. Pensó que cada vez se hacían viajes más largos y que podía hacer un buen negocio vender también combustible para las personas. En ese sentido, Harlan creó el concepto de estación de servicio, que ahora es replicable en prácticamente toda la gasolinera del mundo. Empezó a cocinar distintos platos, los cuales servía en la mesa de su cocina. En ese entonces no tenía un restaurante propiamente tal, ni siquiera tenía un menú, sino que servía a sus clientes en su propia mesa de comedor las cosas que tenía disponibles en ese momento. Por lo general, alimentos que pudieran ser preparados rápidamente o que fueran fácilmente conservables, entre ellos el pollo frito. En todo ese tiempo, la demanda de pollo fue creciendo. Esa popularidad, a su vez, se estaba traduciendo en muchas visitas a su estación de servicio, por lo que ya una simple mesa de comedor no le bastaba para atender a todos los que querían probar sus deliciosas creaciones. Eso lo impulsó un año después de abrir el establecimiento a lanzarse de lleno a habilitar un pequeño restaurante llamado Sanders Café a un lado de la gasolinera, con un menú de varios platillos y con espacios y mesas para 142 comensales, para posteriormente abrir un motel, el primero de Kentucky. Este invento suyo de la estación de servicio y además su talento para la cocina lo hicieron popular en la zona, y aunque había servido brevemente en el ejército, Sanders no había obtenido el rango de coronel. Este rango se lo otorgó en 1935 el gobernador de Kentucky de esa época, Ruby Laffont, que lo nombró coronel del Kentucky, como reconocimiento a su contribución en el ámbito de la gastronomía lugareño. Sin embargo, recién comenzó a usar este nombre a partir de 1950, cuando también lució por primera vez su icónico traje blanco adornado con una corbata de lazo negra, pero no nos desviamos de la cronología de la historia. Con el correro del tiempo, Sanders fue perfeccionando su receta protagonizada por una mezcla de 11 hierbas y especias, y en 1939 introdujo una freidora a presión que redujo el tiempo de preparación del pollo a 10 minutos, conservando la jugosidad y crocancia de éste. Un año después patentó su receta de pollo frito, a la que llamó receta original, y que hasta la actualidad permanece en secreto. Esta receta fue la estrella del menú, y esto lo llevó a concentrarse en ella y perfeccionarla, descubriendo luego que tendría potencial para un negocio mucho más grande. Al ver que su negocio tenía éxito, el coronel abrió una sucursal de su Sanders Café en Carolina del Norte. No obstante, una serie de eventos desafortunados complicaron su plan. Su local en Corbyn se incendió, mientras que su nuevo proyecto no tuvo las ventas esperadas. También, Sanders tuvo problemas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el descenso en el turismo le obligó a cerrar su motel. Sumado a esto, la construcción de la Interestatal 75 redujo el tráfico en la carretera, donde su local estaba asentado. El coronel Sanders comenzó a tener pérdidas y altas deudas. Uno creería que un hombre de 62 años no tendría la motivación necesaria para sortear tales obstáculos hostiles, y más si para hacerlo tendría que hacer apuestas grandes y arriesgadas. Pero él, que creía en su potencial y que ya conocía lo que era vivir sin más que para comer lo justo, no tenía miedo al siguiente paso, por lo que a comienzos de 1950 vendió su estación de servicio por poco menos de 75 mil dólares. De esa cantidad solo le quedó un poco, después de haber pagado sus deudas y con eso decidió recorrer el país en su auto. Empacó un par de ollas a presión, harina y frascos llenos de su producto de hierbas. Iba restaurante por restaurante ofreciendo una muestra de su pollo frito, para cerrar tratos con restaurantes que vendieran su receta de pollo frito a cambio de un porcentaje de regalías por cada pieza de pollo vendida. Se especula que fueron 4 o 5 centavos. Para 1952, ya con 62 años, había conseguido abrir un restaurante en la ciudad de Salt Lake City, Utah, con el nombre de Kentucky Fred Chicken, de la mano de Pete Harmon, dueño de la hamburguesería de la ciudad. En esos años, Sanders aumentó la presencia de su cadena en otros estados a través de demostraciones personales por las ciudades, donde se presentó con un mostacho blanco, perilla y vestido con un traje completamente blanco. Esa imagen fue posteriormente adoptada como logotipo de la compañía. Entonces, por todo el centro de los Estados Unidos, se comentaba sobre la fama que tenía el pollo frito en ese estado, por lo que un nombre así era lógicamente atractivo para todo el mundo. Pero nadie se imaginó que su popularidad escalaría tanto, hasta llegar al nivel actual que hoy todos conocemos. La imagen del coronel Sanders era bastante atractiva en muchos sentidos. Un señor de bigote canoso y un traje completamente blanco con corbata negra que podía ser el tío o el abuelo de cualquiera. Una imagen de familia que ayudó mucho a la compañía a fijarse en la clase media emergente que estaba expandiéndose por todo Estados Unidos. Para 1964, al no poder manejar humanamente el nivel de negocio que estaba suponiendo Kentucky Fred Chicken, vendió sus acciones de Estados Unidos por 2 millones de dólares a un grupo de inversionistas integrados por John Brown Jr., quien más adelante sería gobernador de Kentucky, y Jack Massey. Además, la compañía le ofreció un salario vitalicio de $40.000 dólares anuales, que posteriormente aumentó a $200.000, para que siguiera siendo embajador y relacionador público de Kentucky Fred Chicken hasta el día de su muerto. Por lo que se decidió a recorrer el país promocionando la marca, con la satisfacción de seguir formando parte de su creación y con la tranquilidad de su nuevo estatus financiero. Los nuevos propietarios, John Brown Jr. y Jack Massey, se hicieron con los derechos de gestión nacional e internacional de la mayoría de las franquicias. Además, Pete Harmon también formó parte del grupo inversor. Durante la gestión de Massey y Brown, Kentucky Fred Chicken aumentó su presencia a todos los estados de Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países extranjeros como México, Japón, Bahamas, Filipinas, Tailandia y Jamaica. Esto obligó a los dueños a ejercer un mayor control sobre los restaurantes franquiciados, que adquirieron una imagen común basada en los colores rojo y blanco, la imagen del coronel Sanders y las siglas KFC como marca comercial. Sin embargo, el crecimiento de la franquicia fue demasiado rápido, porque no se había logrado una gestión unificada en todos los restaurantes franquiciados. Massey abandonó la compañía por desacuerdos con John Brown y las acciones de la compañía cayeron desde los 55 dólares hasta los 10 por título en menos de un año. En 1970, el coronel Sanders y sus herederos renunciaron a sus puestos en el consejo de dirección de la empresa y KFC entró en una crisis que provocó el cierre de varios restaurantes. En 1971, la empresa de bebidas alcohólicas Geoblain adquirió el grupo por 700 millones de dólares y durante el resto de la década renovó los restaurantes para homogeneizar el método de trabajo de cada uno y volver a levantar así la imagen del grupo. El coronel ya no formaba parte del directorio, pero aún así manifestaba su opinión y en esta ocasión se encontraba sumamente enojado, ya que había solicitado que se mantuviera la calidad del pollo y creía que esto no se había cumplido. Solía criticar su sabor e incluso llegó a decir que en la salsa parecía papel tapiz. Geoblain lo demandó por difamación, aunque la justicia de Kentucky rechazó este pedido. Sanders abrió su propio local de Colonel's Ladies Dinner House en 1971 y tras una nueva disputa legal por el uso de la palabra coronel, lo renombró como Claudia Sanders Dinner House. El coronel Sanders falleció a la edad de 90 años en 1980, víctima de una leucemia aguda que le había sido detectada seis meses antes del fatídico hecho. Fue sepultado con su atuendo característico en el cementerio de Corbin, Kentucky. En su honor, los nuevos propietarios mantuvieron su rostro como identificativo de Kentucky Fried Chicken, marca que hoy en día es una de las que mayor presencia tiene en el mundo, siendo la cuarta franquicia de comida rápida más grande del mundo. La franquicia volvió a obtener beneficios un año después y continuó su expansión internacional en Perú, Mauricio, Corea del Sur y posteriormente China, Taiwán, Colombia, Venezuela, entre otros. Más tarde, la multinacional tabaquera RJ Reynolds absorbió Geoblain en 1982 y se hizo con el control de todas sus empresas, incluyendo KFC. Los nuevos propietarios controlaron el crecimiento de las franquicias de KFC en Estados Unidos e iniciaron una expansión de la marca al extranjero, abriendo sus primeros restaurantes en Europa. En 1983, el grupo contaba con 4.500 locales en Estados Unidos y más de 1.500 en 54 países, siendo la tercera estadounidense con más locales en el exterior, solo superada por McDonald's y Subway. En 1986, RJ Reynolds puso a la venta a KFC y el grupo alimenticio Pépsico, que ya controlaba Pizza Hut y Taco Bell, se hizo con la compañía por 840 millones de dólares. Los nuevos propietarios abrieron un centro para testar nuevos alimentos y gestó un nuevo modelo de relación con las franquicias que le permitía mantener un mayor control sobre ellas. En 1991, la empresa cambió su marca comercial por la de KFC, manteniendo solo las siglas en su publicidad e imagen corporativa. Por primera vez en la historia, en 1992, los beneficios de la rama internacional de Kentucky Fried Chicken superaron a lo generado por los restaurantes de Estados Unidos, por lo que Pépsico abrió franquicias de KFC en los países de Europa, Asia y América Latina, donde todavía no estaba presente. En 1996, Pépsico creó una filial para gestionar sus cadenas de restaurantes, que posteriormente cambió su nombre por el de John Brands, en 2006. Si bien el establecimiento de KFC ocurrió cuando Sanders tenía 62 años, los inicios del emprendimiento se dieron cuando él tenía 40, época en la que abrió su primer restaurante. En ese momento surgieron todos los cimientos de ese gran negocio que es KFC, y el que tuvieron que pasar 20 años más para que el emprendimiento se convirtiera en la cadena tan grande de comida rápida que conocemos hoy, solo es una demostración más del temple y la perseverancia de este hombre. También demuestra eso que piensan muchos de que la vida se acaba en el momento en que dejamos de hacer cosas y de pensar en un futuro mejor del que tenemos ahora. Para el momento en que ocurrió la muerte del coronel Sanders, se estimaba que había 6.000 establecimientos de KFC en 48 países, los cuales producían unos ingresos de 2.000 millones de dólares en ventas anuales. Pero este no fue el único legado grande que el hombre dejó al mundo. Sin duda, su historia es la de un emprendedor que luchó incansablemente durante toda su vida por hacer su sueño realidad, y que terminó por convertirse en uno de los empresarios más exitosos de la historia. Sanders dijo alguna vez, si tuviera que decirle algo al mundo, una moraleja de mi vida, probablemente sería que no renuncies a tus sueños ni a los 65 años, porque tal vez tu barco aún no ha llegado, el mío aún no lo había hecho.